¿Cuáles son los cargos dentro de la empresa? Si la persona produce más o está produciendo menos. Muy bien. Entonces, aquí como les comentaba, el hacer mucho no significa lograr mucho y la mayor parte de organizaciones a veces están demasiado enfocadas en ver si la gente está ocupada en lugar de ver si la gente ha logrado cosas. Debes estar atento a los resultados y a los productos. No tan atento a las actividades ni a cómo es la persona. Si es agradable, si sonríe, si no sonríe, si saluda o no, no es tan importante. Y esto no es un tema de maldad o de falta de afinidad hacia las personas. Es porque las organizaciones viven y respiran gracias a los productos de la gente. Si una organización no logra resultados y no logra productos, muere. En cualquier área. Bien, entonces resumiendo. Siempre tenemos condición de ser, hacer, tener. Panadero, hornear, pan. Y esa nos lleva a la definición de productividad. Podemos decir que productividad es la capacidad de producir. Por tanto, productividad es la capacidad de crear y obtener productos. Y cuando hablamos de productos, hablamos de resultados. Esto nos lleva a determinar qué es una persona productiva. Porque queremos gente productiva, queremos empresas productivas, queremos áreas productivas. Y aquí tenemos la definición más simple que nos muestra realmente lo que una persona productiva es. Dice, es una persona que entrega el resultado esperado sin necesidad de presión, ayuda u órdenes externas. A esto también se le llama iniciativa. Es la capacidad de la persona de entrar a un lugar, de determinar exactamente lo que se debe lograr y sin estar teniendo que decirle qué hacer, lo logre rápidamente y pueda iniciarlo de forma autónoma. Entonces, una persona productiva inicia una actividad y se asegura de que se logre y se cumple. Cuando le ponemos un indicador de gestión a una persona productiva, aunque es imposible que una persona siempre esté subiendo, en tendencia tiende a subir y tiene una tendencia de abrupto crecimiento en el tiempo. Entonces, el primer principio de productividad dice esto. La estadística debe medir el resultado final de un empleado, un jefe, un departamento o un ejecutivo que está a cargo de una división o de toda una empresa. Y una estadística de productividad no es muy útil cuando mide un proceso. Supongamos que este eres tú, el gran jefe. Y estás a cargo de un proceso. El jefe y aquí voy a hacer una corona. Muy bien. Ahora, estás a cargo tú de un proceso. Un proceso, evidentemente, por definición es un conjunto de pasos en secuencia que logran algo. Y en este proceso tenemos un montón de personas que participan en él. Con sus diferentes personalidades y sus diferentes formas de ser y lo que sea. ¿Ok? Y cada uno de estos, evidentemente, hace algo. ¿Sí? Ahora, este tiene estas actividades, este tiene estas actividades, este tiene estas actividades, este tiene estas actividades y este tiene estas actividades. Y normalmente lo que se tiende a hacer, y aunque se ve bonito en las pantallas de las computadoras, lo que se hace es un sistema de semaforización por procesos. O sea, al final del proceso se pone un semáforo. ¿Ok? Y aunque esto nuevamente se puede ver muy estético a la vista, no es muy funcional. Entonces tienes verde, amarillo y rojo. Entonces, supongamos que al final de un periodo el indicador te sale rojo. Al menos sabes que las cosas van mal. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Te sale rojo. Te toca ir y revisar cada una de las actividades de cada una de las personas para determinar cuál es la que está fallando. Y después de tres meses, ya quebró tu compañía, ya se fueron todo el mundo, dices, ajá, esta fue la que falló. No funciona, no es útil. Porque ante cualquier resultado aquí, supongamos que te sale ahora verde, ¿sí? Te sale el semáforo verde. Muy bien, quieres averiguar qué se hizo bien, qué te toca hacer, ¿sí? Entrar y volver a revisar todas y cada una de las actividades. Y después de un gran tiempo, te determinas, dices, esta fue la que sí funcionó. Entonces, ¿qué es lo que deberías sí tener? Deberías en cada uno de estos puestos, ¿sí? Tener gráficas estadísticas para que tú puedas determinar, ¿sí? Donde realmente está el problema. Entonces, no importa si sale rojo o verde o lo que sea, ¿sí? Yo puedo saber que si esta persona no está produciendo y está con una tendencia de la baja, tengo que meterme aquí, solo reviso esta área, desatoro esta estadística y todo el resto de estadísticas empiezan a subir. Es tan simple que no se hace. Y les puedo hablar que probablemente el 97% de las empresas a las que hemos ayudado en tanto en consultoría como en capacitación, no tienen un sistema para poder medir el desempeño de la gente. Y si lo tienen, lo tienen normalmente alrededor de las áreas de ventas o de producción. Y no de todo el resto de personas que participan en una organización.